Música Esto que es increíble, lo único bueno que he sacado El arco, que aún así no me sirve nada porque no tengo flechas Y el mechero que es lo único que veo A lo que puedo sacar utilidad ahora mismo Así que me lo coloco rápidamente Nada, dicen, nada, nada que voy bien de FPS Etcétera, etcétera, así que vamos a ir rápidamente A la chero, muy bien Nada, vaya puta mierda de De cofres, es que no hay ni espadas en los cofres ¿Qué es esto? Una flechera de cuero A ver, es un tier 1, ya sé que a lo mejor habría mucho pedir Una espada, no lo sé Ese tío fijo que se ha puesto así en el medio, es que no le ha dado tiempo Tío, ¿cómo es posible? Claro, debía ser Que los de una mitad eran buenos y los de la otra Eran malos y yo he cogido justo los dos malos O a lo mejor eran los dos únicos malos Y les he pillado yo, ¿no? En fin, ahí está mi suerte en Los Ángel Games, bueno, en los survival games Vamos a abrir esto, que el otro ya está Bugueado, yaondándole, no sé por qué no se abría Espero que hoy no, vale, hoy se abre a la perfección Nunca lo entenderé, al menos este Tío tenía armadura, ¿no? Está el otro fuera, ¿qué dices? No No tengo espada, va a abrir, tengo que pasar rápido Porque no tengo arma y como me pille ahora Estoy más que muerto Por favor, el tier 1 este, nada Bueno, gracias a Dios, esto está abierto No sé si está bugueado o qué, pero está abierto Y podemos salir rápidamente antes de que nos venga Y también que la portilla Se cerra rápidamente, porque si no, o sea, la pared No la portilla, sino la pared, porque si no este chaval Ya nos estaría ahí reventando No, no, ya nos hubiera reventado No nos estaría reventando Por favor, tier 2 Pero porque tienen todos lo mismo Bueno, un casco, no me puedo quejar que había un casco Pero no tiene espada en ningún cofre o qué es esto Tomad por culo las sandías estas Yo no quiero sandías, yo quiero una espada Tampoco quiero un cuico de sopas de esas A pesar de que me gusta el soft pvp, no Yo quiero una espada, ya está El próximo cofre que abra va a tener una espada, sí o sí Es que me juego lo que sea Mi canal, no Me juego lo que sea Mi cuenta, no, tampoco Este cofre, ya está, espada ¿Qué dices? Si tenía un doble de probabilidad Bueno, no pasa nada Tenía lingotes que eso cuenta como espada Tenía un lingote de aero A pesar de que ya tenía otros lingotes Y ni siquiera una caña, ¿no? Un doble tier 2 Y toda armadura es el cuero Ningún cofre tiene espada He abierto bastantes cofres Y lo gracioso es que ninguno tenía espada Vale, el primer cofre que abro y tiene espada Pero es de madera Así que no me interesa Porque ya tenemos la hierro Voy a ir hacia la zona del aeropuerto Que supongo que es donde van los pros, ¿no? Al igual que en otros mapas van al spawn Aquí van al aeropuerto a pelear Se reúnen ahí todos Se concentran Peleas intensas Porque es un lugar abierto En el que puedes quemar, etc, etc Y no está lleno de hierba como esto Aunque les puedes quemar en los árboles Que eso está bastante bien Es un truco, pues, bastante divertido de hacer Pero nada, esos van como para la zona del spawn Es el full cuerillo Tiene caña Es el típico que se tira Equipándose toda la partida Solo para que vayas Le mates y te quedes todo Así que ven Ven aquí, full cuerillo ¿Dónde estás? Que te he perdido de vista Pago el fuego Mmm... No está ¿Dónde está el full cuerillo? Es que... Cuando se les necesita Desaparece en esto Que es... Vale, ahí está Ahí está Y no creo que vaya a subir a checkpoint Simplemente está pasando por ahí de casualidad A ver si encuentra algo, ¿no? El pobrecillo Mírale, se está cogiendo el tier 1 Mírale, lo siento mucho Gracias por equiparte toda la partida Para coger caña y meches para mí Te lo agradezco desde lo más fondo de mi corazón Y... Y ya está Es que estos full cuerillos Solo sirven para eso Para coger tier 1 Y luego que les mates Y coger las secundarias que... Que te faltan, ¿no? Porque si no No se encuentra más utilidad que eso Panda Está vivo el panda Supongo el panda este Que se llama panda Es el de la skin de panda Porque... No sé, es lo lógico Que paridas Yo el... Encima nada es este Le he matado en la partida anterior Que he jugado Que no la estaba grabando Y debe tener ganas de vendetta Aunque estaba yo en barra de Muy bien, le pillan por la espalda Pero le voy a salvar la vida Porque soy buena gente Nada, en realidad es Porque el otro se ha ido muy lejos ya de mí Que no me vas a quemar Encima que te salvo la vida ¿Me disparas? Lo peor es que este Me ha quemado Y aunque le voy a matar Va a venir el otro rapiña El mono de mierda No, por favor Monito malo Un guete por ahí, mono No te es pan intenso Me he quedado callado Segundos Nada, un flechazo y muero Si les carga a topper Pues No, pero ¿qué es esto? Me escapo y aparece uno por el otro lado Hemos escapado a medio corazón Esto es lo que me gusta a mí en un vídeo En una partida así tan intensa Que vamos Que estés hasta temblando tú mismo De la emoción de la partida No por otra cosa Porque es que Es emocionante Me gustan las partidas así Si sobrevivo o no Si muero Pues no tienen tanta gracia Pero que sean así intensas Que le he controlado a perfección Con la caña Como habéis podido ver Y he conseguido escapar Intense game Yo creo que lo voy a titular hasta así Y ahora viene el otro Que no es el mono A por mí Putos monos de mierda Es que Como el arque Son todos unos hijos de puta Los monos ¿Qué hay? ¿Solo verlos o Saber que son unos cabrones? Hay dice Hay el puto panda No me dice a mí No lo sé Pero panda de mierda Hay Hay Se me ha escrito mal Pero no sé A lo mejor es En plan amigable Soy uno que va a cuatro líneas El tío jugador S de mierda No estoy en barra D Porque parece Que si me pongo en barra D Me hacen más focus Bueno Bueno Parecido así No creo que tenga nada Que verdad Eso Ahora sí que sí Quiero vendetta ¿Dónde está el puto mono? Ahí está Ven aquí mono de mierda Mono de mierda Siempre he tenido malas experiencias Con los monos Yo siempre he tenido algo Con los monos Siempre Venta aquí monito Puta perra Hola mono Voy spammer ¿Qué hijo de puta? Me da un flechazo Y me tira ¿Pero qué es esto? ¿Por qué a mí? Ya es deathmatch Pues nada Voy a apagar los fuegos Nos vemos en deathmatch Monito No es que si yo haga deathmatch Yo creo que me van a hacer 2001 El panda Y el mono Entre los pandas y los monos Siempre tienen malas experiencias Sé que tengo que matar a uno Cuanto antes Porque solo falta que Hagan team Rande in deathmatch Y me maten Pero ven a pelear Monito No es ronés Monito el culito Que solo quiero matarte Monito el culito Es hora que vuelvas a tu casita Solo viene una prima ¡Muere! Pero que estás muerto mono Me intenta quemar Sabes si te va a tomar por culo Y encima le ha fallado el mechero O eso O que se ha retractado De quemar Porque ha visto que estaba Lejano Una flecha más KKKKKK KADNIS KKKK KADNIS KKKK Es que me quiere dejar mal Medante es el que yo a él la última ¿No? No fallo primero ni una Se le laguea Me quema por el lag Pero lo hemos matado Lo malo es que ahora llego Venga Rápido Deathmatch Antes que me quite más vida Ay oh por dios Justo cuando faltaba medio El panda La pelea contra el panda Panda Pandita No tengo flechitas Y estoy a dos corazones Menos que tú Vale sabía que me iba a hacer Vospan Eso me deja tiempo Para subir arriba Y de la que estoy aquí arriba Intento regenerar ¿No? Así es que cuanto más flechas me des Más voy a regenerar Y si intentas subir Te tiro para abajo O no O no O no Yo mismo he dicho Me caigo al agua Eh Parar Parar Que se pelean las perras Yo ¿Qué es esto? Ahora se paro Pero es que estoy grabando ¿Por qué se pelean? ¿La comida o qué? Se ha tomado la gada La gada por el tío No por favor Que me está quedando una partida De puta madre Sí, las perras Si ganó esto Soy un dios ¿Qué dices? ¿Cuántas gafas tiene? ¿Cuántas flechas? Estoy muerto Todavía no caen rayos No es pronto Es pronto Es que estoy tan intenso Que parece que ha pasado Mucho más tiempo Pero ha sido todo muy rápido ¿No? Ha sido todo muy rápido No por favor No por favor No seas tan cerdo Hijo de puta Puto panda Es que no Es que esto lo tengo que subir Por huevos No puedo permitirme El perder contra el panda Eso sería la mayor humillación De mi vida Que me mate un panda Y en breve Van a empezar a caer rayos ¿Pero cuántas flechas tiene? Las está recogiendo Yo creo No puede tener tantas Bueno Por poder puede This is long ¿El qué es long? ¿El mapa? Lo que es long Es que te rectea dos corazones Y estoy muriendo Just die already Pues me van a caer rayos Como sea aquí arriba Tengo que poco a poco bajar Tiene pinta de estar apuntándome No lo sé No lo sé Come on Dice Pues claro que voy Me quedo por aquí Que al menos me aseguro Que no me van a caer rayos Está quemando los cofres Pensando que soy estúpido Me podría hacer la espada de diamante Pero no creo que me deje Intense game El juego más intenso Que he hecho en mucho tiempo Eso sí que es verdad Y se me rompe la caña Por no recogerla No tengo otra Ahora sí que sí la hemos cagado No Y gana el panda de mierda Y falla el mechudo GG No, no good fight No good fight Porque No lo has hecho bien Pero bueno GG GG ¿Qué le voy a hacer?